¿Qué tal amigos televidentes? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Como siempre, es un placer compartir cada lunes con ustedes temas invitados que esperamos sean de su total interés. ¿Qué es una fiducia y cuál es su utilidad en el mundo empresarial? Lo vamos a ver con Sandra Gómez, que es la presidenta de Fidu Previsora. También hablaremos de la importancia del qué y el cómo, pero sobre todo del quién. Vamos a hablar sobre el talento estratégico en las organizaciones con un experto internacional de Harvard Business Review. Hoy les traigo tres maravillosas historias. La primera de ellas es con Susanita Posada, un emprendimiento absolutamente delicioso en panadería. En la segunda parte voy a traerles a Ana Moedano, de España. Ella nos va a hablar del tema de inclusión laboral. Y para finalizar voy a estar con Adriana Restrepo. Ella nos va a contar cómo esa compañía que dirige tuvo que reinventarse porque el mercado de la música cambió. Les voy a hablar de Codiscos. Hoy vamos a hablar sobre el modelo de la fiducia, qué es, cómo funciona. Y por eso tenemos como invitada a Sandra Gómez, que es la presidenta de Fidu Previsora, la entidad estatal más grande en el tema de fiducias en Colombia. Bienvenida a Negocios en tu Mundo y qué rico que hablemos sobre este tema, que sabemos que es de mucha utilidad para la gente. Y empezamos por contar qué es una fiducia. Bueno, Juan, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y sí, la fiducia es un mecanismo que existe para que tú o cualquier entidad pueda administrar recursos y estructurar negocios a partir de un fondo o patrimonio autónomo que se constituye dentro de una fiduciaria. Bueno, vamos a explicarlo de manera más clara, hablándolo con proyectos específicos. Yo he visto que funciona muy bien, por ejemplo, en el sector de la construcción. ¿Cómo funciona? O sea, que la gente que está viendo el programa y nuestra señal de internet en diferentes países sepa entender muy bien cuáles son los beneficios que tiene al utilizar una fiducia. Bueno, una fiduciaria es una entidad financiera que lo que busca es crear un vehículo o administrar recursos dependiendo de las necesidades de cada uno de los clientes que necesitan estructurar un negocio. Digamos que lo que tú dices es cierto, lo más común que uno ve es el tema de la fiducia inmobiliaria. ¿Cómo funciona? Arrancamos porque hay un terreno, hay un lote y un constructor o una persona tiene un lote en el cual desea desarrollar ya sea un edificio de vivienda, un centro comercial, unas bodegas o lo que sea. Lo que hace es que coge el lote y hace una fiducia de parqueo, es lo primero por lo que arranca, digamos, en esa estructura. Pone la fiducia, pone el lote en una fiducia de parqueo, es decir, la pone como una garantía sobre la cual a futuro los bancos le van a desembolsar los créditos para que pueda desarrollar ese proyecto más adelante. A partir de ahí, lo que hace es que lo pone como garantía, va a los bancos o va a las entidades que le van a prestar el dinero o simplemente para que los clientes sientan la seguridad y la tranquilidad que está en un lugar seguro, que está ahí depositado para que a partir de él se pueda desarrollar el proyecto. De alguna manera, lo que yo percibo es que la fiducia garantiza ese vínculo de confianza, lo que usted decía, porque si yo participo en un proyecto, pero lo hago con una persona de manera directa, pues podría correr un riesgo mayor que se me dice, no, es que este capital está administrado por una fiducia. Exactamente, la fiduciaria lo que busca es generar tranquilidad, confianza y sobre todo una mayor rentabilidad a la hora, digamos, de hacer una inversión y la seguridad a los clientes que tienen ahí como el bien parqueado o el bien administrado por una fiduciaria sobre el cual no se va a poder hacer nada diferente para el fin que fue creado y para el fin que te lo vendieron a ti como inversionista o como usuario final. Claro, o sea que el dinero está seguro. El dinero está seguro en una fiduciaria y la ventaja que tiene es que a partir de la fiduciaria se generan todos los informes financieros que tú como cliente tienes. Entonces, por ejemplo, en el tema inmobiliario, tú compras el apartamento y normalmente lo que hacen es que te dicen, vamos a hacerlo a través de una fiduciaria. Tú abres un vehículo fiduciario y compras el apartamento que va a estar a futuro en el edificio. Como tú estás comprando algo que todavía no existe, tienes la garantía que la fiduciaria va a tener esos recursos y se los va a ir desembolsando en la medida que el constructor va elevando el edificio de una manera pausada y te va dando a ti los reportes mensuales de cuánto se ha desembolsado, pero a la vez los recursos que tú has ido poniendo en la fiducia para comprar ese bien van rentando, van teniendo una rentabilidad que sigue siendo tuyo y no de el tercero. Susana es una mujer común y corriente, una niña que estuve en un colegio de la enseñanza. Gracias a Dios formada en un hogar muy lindo y con una formación en el colegio que nos quedó de por vida y nos llenó de valores, que para mí eso vale mucho. Y luego fui una mujer que hice una carrera muy chiquita porque en ese tiempo no se usaba estudiar, hice un secretariado no más, pero nunca lo practiqué porque me casé muy ligero. Y tuve la fortuna de tener cuatro hijos vivos, porque fueron tres en aborto, pero vivos cuatro hijos que ha sido el gran regalo de mi vida. Mis hijos nacieron primero, son tres hombres y una sola niña, que me llenó el corazón, me llenó de alegría porque yo desde el principio quería una hija, una hija, una hija, hasta que me llegó esta dicha tan grande de lograr tenerla. ¿Cuál es mejor? No sabría decir. Todos son unos muchachos muy queridos, me tocó muy duro sacarlos yo solita adelante porque me casé. Y a los nueve años de casada ya empecé a vivir muy maluco y a los catorce ya se me desbarató el matrimonio y a mí me quedaron estos niños muy chiquitos de diez, nueve, seis y cinco años. Yo como les conté había estudiado en secretariado, pero yo nunca lo practiqué, o sea que yo nunca había trabajado. Cuando él me dejó dije yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué sé hacer? Entonces me dijo el médico, el pediatra de mis hijos, ¿todavía te acuerdas de la mecanografía? Y dije yo, es que eso nunca se le olvida a uno, uno sigue como, me dijo, mandemos a hacer tarjeticas y yo las riego en las universidades y te empezás a pasar trabajos de mecanografía y preciso arranqué a veinte pesitos hoja. Y dije yo, bueno, yo con trabajos de mecanografía, a pesar de que cogí una universidad, la San Buenaventura, que la adoro, y empecé a pasarle las tesis a estas niñas y como era tan ordenada y tan juiciosa, todas decían, no, manden las heros de su sanita posada. Entonces yo estudiaba todas las normas del Icontelo, de los regalos, todo lo que había que hacer. Y yo contra el ambiente y María les hacía todos esos cuadros volteando la hoja por un lado para el otro. Quedaban tan supremamente lindos que toda la Universidad de San Buenaventura no quería, sino que yo les hiciera sus trabajos. Pero esto no me daba a mí. Dije yo, con esto yo no voy a vivir y cuatro niños. Estudían los cuatro en el Columbus School. A mí me ha gustado mucho la cocina. Y como yo viví tan rico con mi marido, porque él me dio una vida increíble, cuando empiezo yo dije yo voy a dictar clases de cocina. Y empiezo a llamar a quién, pues a las amigas. Le dije yo, vean, voy a dictar un curso, va a haber un curso de cocina muy rico. ¿Quién lo dicta? Yo. ¿Quién se van a dar cuenta del curso de cocina que es? Y mi Dios me ayudó. Es que a mí en todo me ha dado la mano él. Conseguí 30 alumnas. 15 para los martes y 15 para los miércoles. Para mí lo primero en la vida es Dios. Pegarme de él y que él me va a ayudar y que él me va a sacar adelante. Entonces en las clases de cocina, un éxito. Con los trabajos de mecanografía, un éxito. Y un día nos dijo mi mamá, va a venir una prima mía a enseñarnos a hacer pan aliñado. Vengasen para acá y aprendemos todas. Entonces nos fuimos las cinco hermanas a recibir, a aprender a hacer el pan caliente. Y mi mamá, a mí una hojita de foldes. Me dio una hojita y en una hojita de foldes yo apunté. Cuando nos dijo ella, con lo que sobre, ustedes pueden hacer tostadas, bizcochos, rosquitas, todo lo que quieran. No le enseñó, aprendí. Y que empiece yo a hacerle a los niños. Ellos llegaban del colegio, me gustaba tanto la cocina. Yo les tenía el pan caliente a la hora que llegara. Fuera de eso les tenía galletas de mantequilla, merengues, paletas de coco, bizcocho de naranja o María Luisa. De todo le tenía. Se los ponía en la mesa del escritorio. Entonces ya quiero contarte cómo las hice. Equipo de panadería no tenía, de reportería menos. No, nada, nada, absolutamente nada. Pero teníamos la paila, que hacemos las papitas a la francesa como todas las mujeres. Entonces en la paila yo eché la levadura, yo eché la mantequilla, los principales ingredientes. Y hice que la leche al calor de la vaca. Entonces puse el pocillo al lado de la olla, la sopa en el fogoncito en que hacían el almuerzo. Entonces empecé a revolver y cuando tenía una masita, una en la paila, hice como una pelotica, como un baloncito y me fui. Tenía que darle homogeneidad a la masa. ¿Dónde? Si le hacían el mesón de la cocina, el daño era más grande y me costaba más. Entonces dije yo nada, me voy a ir a una carpintería y fue lo único que yo compré como equipo de panadería. Un cuarto de tabla de tríplico. Más importante que el qué y el cómo es el quién. Hoy vamos a hablar del talento estratégico en las organizaciones. ¿Y qué pasa en Iberoamérica alrededor del tema de inclusión laboral? Vamos a verlo con Ana Moedano de España después de comerciales. Claudio Fernández, un consultor internacional sobre ese tema del talento humano. Muy interesante el tema de cómo ha venido evolucionando el tema y justamente ahora hay un foco en el potencial. Vamos a hablar sobre eso. Bueno, muy bien. En dos palabras simplemente porque me estoy por perder el avión. Pero yo estoy convencido que estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad donde el talento nunca fue más importante. Las grandes naciones como Singapur se construyeron con el talento. Singapur era una mesita gemela de Jamaica en 1965. Los padres fundadores decidieron invertir el talento y construyeron una de las naciones más competitivas del mundo. Esto vale para los gobiernos y en ese sentido Colombia ha sido siempre un ejemplo de Latinoamérica que marca el rumbo para países como el mío, la Argentina o Brasil en estos momentos. Y es un ejemplo de las empresas. En Latinoamérica en particular el impacto de los grandes líderes es aún mayor que en el resto del mundo. Porque es un ambiente tan volátil que centrifuga. Aquellos que no tienen la capacidad de tomar grandes decisiones correctas de manera dinámica normalmente desaparecen del mercado. Pero aquellos que son capaces de hacerlo y de rodearse los mejores tienen resultados muy por encima del promedio. El último punto que quiero marcar es que vivimos un momento en el cual la clave para rodearse de los mejores pasa a ser en gran medida el potencial. La capacidad de alguien de seguir creciendo, desarrollándose y aprendiendo. Porque en un mundo tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo, el trabajo cambia rápidamente. Entonces a un alguien que hoy es capaz de tener un gran desempeño, si no tiene el potencial para seguir aprendiendo y desarrollándose, no va a poder mantener este alto desempeño. Una buena noticia es que el potencial puede evaluarse. En nuestra firma Egon Sender hace 25 años que lideramos la evaluación del desempeño. Y una buena noticia es que en función de este potencial bien determinado, todos podemos desarrollarnos mucho más. Y una tercera implicancia en particular es que las mujeres tienen tanto potencial al menos como los hombres. Y de esta manera más mujeres podrán acceder a los puestos claves, con lo cual se podrá resolver la escasez de liderazgo de manera mucho más efectiva. Claudio, y ya para finalizar, esos cuatro factores claves, porque usted mencionaba, y el primero es la curiosidad. Sí, para evaluar el potencial los cuatro factores claves son la curiosidad, la perspicacia, la capacidad de motivar a los demás y la determinación. El primero de ellos es la curiosidad. ¿Por qué un niño pequeño nace como bebé incapaz de hacer nada, salvo comer, dormir, llorar y hacerlo opuesto a comer? Bueno, y luego a los dos años y medio es capaz de hablar dos idiomas, correr, digamos, tener todo tipo de habilidades físicas e intelectuales. Porque tiene una gran curiosidad, porque el bebé de la cuna observa todo, porque una vez que empieza a hablar, hace preguntas y preguntas, niños de cuatro años han sido observados haciendo hasta 400 preguntas por hora. La clave para desarrollar nuestro potencial es mantener una curiosidad insaciable a lo largo de toda nuestra vida. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocio en tu Mundo. Bueno, mucho gusto, un placer, encantado. Y hoy en nuestra sección Yo Soy Incluyente les traigo una experta que sé que nos va a aportar muchísimo en este tema de la importancia de la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Ella es Ana Moedano y ella es la encargada de programas sociales de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Pues Ana, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Muchas gracias, Paola. Es un honor, de verdad, poder participar en este programa. Ana, usted ha sido muy enfática de que a la hora de hablar de inclusión es fundamental el tema laboral. Cuéntenos por qué. El empleo es esencial para la inclusión de las personas con discapacidad. Para todas las personas, en realidad, cualquier persona de nuestra comunidad, si tiene empleo, va a estar teniendo un beneficio personal, porque va a estar generando unos ingresos, se va a poder permitir una calidad de vida, pero además va a poder estar ejerciendo sus derechos de ciudadanía. El empleo es bueno para la persona con discapacidad, pero también para toda la comunidad, porque en realidad estamos fomentando la cohesión social, el tener una comunidad más unida, más cohesionada. Por eso es esencial que trabajemos en este empleo. Además, no en cualquier empleo, sino en un empleo formal, un empleo de calidad, en el que la persona trabajadora pueda cotizar al sistema y pueda tener también esos beneficios del sistema, que pueda estar recibiendo una protección social que se puede traducir en pensiones, en atención sanitaria y tratamientos, en servicios sociales, etc. Que realmente pueda formar parte de ese sistema, que no quede al margen, que no quede desprotegida. Ana, y sin duda también tiene un gran aporte para la compañía el hecho de tener una persona con discapacidad. ¿Cuáles son esos aportes, esos tangibles e intangibles que quizás valdría la pena que nuestros televidentes, empresarios y empresarias que aún no tienen el tema de inclusión, pues comenzaran a pensar en ella? Obviamente, el tener trabajadores con discapacidad en las empresas le aporta muchísimo a la propia empresa, a toda la plantilla, al ambiente de trabajo, porque crea ambientes de trabajo diversos, en los que se valora la diferencia de las personas. Obviamente, una empresa no trabaja para un modelo único de persona, no trabaja para un modelo único de sociedad. Sus clientes, sus usuarios son diversos, son personas diferentes con intereses diversos también. Entonces, el tener su propia plantilla que refleja esa diversidad en la sociedad le aporta un valor añadido tremendo. Hay todavía, lamentablemente, muchos estereotipos sobre el desempeño profesional de las personas con discapacidad, estereotipos que tenemos que contribuir a romper. Las personas con discapacidad trabajan exactamente igual que el resto de personas. No son ni mejores ni peores trabajadores, son exactamente igual que el resto. Entonces, yo invito de verdad a todas las empresas a desterrar esos estereotipos, esos prejuicios que están ya completamente fuera de lugar en el siglo XXI y que contraten a personas con discapacidad. En un primer momento, es un proceso complejo que requiere una sensibilización de la plantilla, unos pequeños ajustes razonables en el entorno de trabajo. Pero los beneficios que reciben son de verdad inigualables. Es una experiencia que yo recomiendo a todas las empresas. De hecho, las empresas que contratan personas con discapacidad se fidelizan en estos programas y mantienen personas con discapacidad en sus plantillas. Ella no solo logró uno de los primeros peldaños en el tema de la música, sino que además se convirtió en la defensora de los derechos de autor. Se trata de Adriana Restrepo, de Codiscos. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy estamos reunidos porque vamos a hablar sobre los hitos de la industria a través de su historia. Acá veo público muy joven que tiene en su ADN con seguridad el tema de la música y la tecnología. Y también gente muy experimentada que conoce mucho esta industria. Me gusta mucho esta reunión. Para empezar, les debo decir que la industria de la música la componen tres factores fundamentales. El talento, la propiedad intelectual y la tecnología. Cuando hablamos de talento, estoy refiriendo a los autores, a aquellas personas que componen la letra de las canciones y las melodías. También tenemos los músicos y los cantantes, los que hacen realidad esas canciones que se convirtieron en unos sueños y que se graban en un fonograma. La segunda parte es la propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual es la que remunera a los dueños, a los propietarios. Y la tercera es la tecnología. Entonces vamos a entender a través de dos gráficos cómo es que ha evolucionado la música, porque la música siempre ha estado en un entorno de tecnología, en la historia de la música. Apareció el cassette y con ella la posibilidad de hacer una piratería. ¿Qué es piratería? Es vulnerar el derecho de lo que les hablé al principio, que es la propiedad intelectual. Aquí la industria tuvo que aprender mucho. Y es que hasta ese momento nosotros, la industria, no elaborábamos música a la carta. El cassette nos enseñó que podíamos grabar un disco, por ejemplo, de Julio Iglesias, un tema de Julio Jaramillo, mezclarlo con un tema de Paloma San Basilio. Y la industria dijo, bueno, entonces nosotros también vamos a hacer y sacamos lo que hoy se llama compilados. Con la industria del CD, que también hoy en día se vende, o sea que ya tenemos 33 años de la música grabada en CD, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, los costos se abarataron. Este es un sistema de inyección sobre plástico y se hizo una producción masiva de CDs. O sea que tenemos tres o cuatro décadas muy importantes, las cuatro décadas del tocadisco y dos o tres décadas del CD, muy importante para la industria de la música. Veníamos de una bonanza indescriptible que nos creó esa burbuja del narcotráfico. Habíamos acabado de pasar por eso, entonces no estábamos acostumbrados a enfrentar una crisis. Una de las anécdotas que cuentan es que la gente del narcotráfico compraba la música por metros cuadrados, iban a los almacenes y decían necesitamos cinco o seis metros cuadrados de música. ¿De cuál? De cualquiera. Entonces nuestros artistas incluso inflaron los valores. Si los contrataba un personaje de estos valía tres veces más que la contratación anterior. Entonces nos pusimos de plano en unos valores que realmente no eran ciertos. Estábamos acostumbrados a vender muchísima cantidad y, ojo, en el 2000, esta industria era el 4% del PIB, era importante. ¿A quién tenemos acá? A Nicky Jam. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Ser humano, ser humano extraordinario. Gran talento, muy buen artista. Él fue en la época de gloria de Daddy Yankee un reconocido artista. Por estas cosas del destino, él llega a tocar fondo en las drogas, en el alcoholismo y prácticamente se diluye su talento. Lo conocimos presentándose en Bello en algunas discotecas por escasos dos o tres millones de pesos. Alguien nos habló de Nicky Jam. Lo invitamos a venir a nuestra compañía disquera y el AIR, este personaje que descubre talento, en el caso de Nicky Jam, Álvaro Picón, lo invita a venir, habla con él. Llegó muy tímido, no miraba a los ojos, aceptó el contrato sin mirarlo. Y nosotros le decíamos, no, mírelo, revíselo. Y empieza a grabar Nicky Jam con co-discos. Denison Mendoza es el director de desarrollo empresarial de Impulsa Colombia, una entidad que apoya los empresarios y los emprendedores. Denison, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Y qué bueno contarles a los empresarios, en el caso de Colombia, cuál es esa oferta que hay de servicios para su fortalecimiento. Bueno, Juan, un saludo muy especial a todos sus televidentes que no solo nos ven por la televisión tradicional, sino también por estos nuevos medios, por las redes sociales y por todo ese desarrollo de las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación en tus medios. La verdad, pues, Impulsa hoy está en un proceso de transición que hemos venido desde el año pasado. Hemos venido fortaleciéndonos como Startup, que somos una entidad del gobierno nueva, joven, con ganas de hacer las cosas diferentes, que es una idea, por supuesto, del presidente Juan Manuel Santos, pero que hoy está convertida en un proceso bien interesante para los innovadores, para los emprendedores y también para esos empresarios que, sin importar cuál es el nivel empresarial de su compañía, hoy están viendo en la innovación una oportunidad para continuar en el mercado, para seguir vivos y, por supuesto, para reinventarse permanentemente. Pues tenemos unas convocatorias muy interesantes dedicadas a que crezcan los empresarios de todos los sectores. Nosotros teníamos un tema de atención a las MIPIMES en el sector lácteo, pero incluyendo nuevos procesos de producción, incluyendo innovación. Vamos a abrir una muy interesante red de productividad para esas entidades o esa oferta de la industria de la productividad, que no solamente seamos nosotros como gobierno hablando de productividad, sino que sean todos los especialistas y los expertos que nos ayuden a promover la productividad en Colombia, porque cuando todo el país habla de productividad, nuestro país va a crecer en esto y vamos a avanzar en nuestro índice global de competitividad, que hoy estamos de quinto de este año, superamos a Brasil y esperamos que hacia el 2025 podamos cumplir esa meta como país de ser la tercera economía más competitiva de América Latina. Y para finalizarles, tenemos una invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube, le den suscribirse y que les lleguen las notificaciones de los videos, pero además de nuestra maratón de emprendimiento que estamos haciendo todos los martes a las 5 y 30 a la tarde, hora de Colombia. Y en Facebook nos vemos a través del Facebook Live, estamos con entrevistas detrás de cámaras, cada vez más activos, nos encuentran como Negocios en TM. Y también la invitación para que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter, arroba Paola Roda López, arroba Juan Carlos Ye y la cuenta del programa arroba Negocios en TM. Y los dejamos con nuestro video recomendado de la semana, es un fragmento, el video completo lo pueden ver en nuestro canal de Negocios en TM en YouTube. Si no eres feliz en el trabajo, te invitamos a revisar qué puede ser lo que está pasando, porque definitivamente es muy triste. Es el sitio donde más tiempo permanecemos en nuestra vida. Para hablar de este tema, la felicidad en el ámbito laboral, hemos invitado a Aristides Cervantes, que es médico, autor, coach, conferencista, también especialista en psicología positiva, y ha trabajado mucho ese tema. Bienvenido Aristides y qué bueno que vamos a hablar sobre un tema tan importante. Muchas gracias Juan Carlos, muy complacido estar contigo, y un saludo a todos los que nos ven por los diferentes medios. Hay una frase a Aristides que le atribuyen a Cristóbal Colón, que dice sé feliz en el trabajo o nunca serás feliz. Muy pertinente para eso que estamos hablando. Absolutamente.